Yo me enamoré de ti locamente apasionada En aquella tarde linda Sin saber si eras casado, cariñito encantador Soltero comprometido Lo que sí puedo decirte con palabras sostenidas Que tú eres el amor que ha conquistado mi vida Y lucharé por tenerte en mi esposo convertido Lo que sí puedo decirte con palabras sostenidas Que tú eres el amor que ha cautivado mi vida Y lucharé por tenerte en mi esposo convertido Música Música Así espero que comprendas el amor Voy sincero que mi corazón te brinda Lleno de felicidad, cariñito encantador Para cuando te decidas Cuando ya yo sea tu esposo y esta misión se ha cumplido Te recordaré cantando aquella historia vivida Lo que me costó tenerte en mis brazos con sentido Música Cuando ya yo sea tu esposo y esta misión se ha cumplido Te recordaré cantando aquella historia vivida Lo que me costó tenerte en mis brazos con sentido Música 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 Música